Música Gracias. O que podias é tirar fotos com esta, ao grupo que o Sr. José Rosa está a usar, está agora. Tem que tirar isto. Como é tirar fotos? É como usamos a caminha. Não, não. Aqui? Sim, mais nada. Um clavo grande para trás. Aqui, aqui. Não sei. Quero ir, não é? Olha. Por trás por trás. Por trás por trás. Por trás por trás. Por trás por trás. Tem que desafiar-te. Tem que desafiar-te. Não. Qu TBH chegar na terra. Ermâte por trás. Grande penalties, molhâteos da Grã pollinga-Pierre. Não, é minha mãeyl? É. Estou feita-te. Não tive pena de não o ver. ¿Era mejor ser usted a tirar las fotos? Ya está, ya están todas tiradas Él vino acá para hacer una hora No trajo ni la máquina que te distribuí ontem ¿Por qué? ¿O Celso? Ontem me mandaron distribuir panfletos Seguí de aquí y me volto Yo coloquei hoy en tres lugares Yo coloquei panfletos hoy en tres lugares ¿Está hablando Celso? Yo super stocko, todas esas cosas ¿Y tú estoy diciendo hoy? ¿Entón pasa en este por favor? ¿Entonces tira la máquina al Salso? ¿Está hablando? ¿Está? Yo también ahora estoy preocupado ¿No lo va a estar? ¿No tengo que venir? ¿Está viendo la máquina? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Tú no a la máquina por eso? Se tiene una estimación de la máquina ¿Está una cosa de mal? ¿É una cosa de mal? ¿Está en la máquina para la mujer? ¿Estás extraño, por favor? ¿Estás distinto? y 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 ¿Puedes pedir al Celso para venir aquí, entonces? ¿Puedes pedir al Celso para venir aquí, entonces? ¿Puedes pedir al Celso para venir aquí, entonces? Claro que estoy preocupado, también no quiero... ¿También no quiero...? ¿Vale? Dices que acabó a batir la tuya, ¿verdad? ¿También no quiero meter mis manos en el sexo? ¿Te llamas Juliane? Juliane... Juliane... Dices que... Gracias. 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 y si te gustan y nos quisieran de nuevo a nosotros trae ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, teraja?